Lucho, supongo que se trata de un malentendido. Ningún malentendido, Fiquidaza. Esta casa es mía, no tuya. Lucho, ¿no le vas a decir algo a tu esposa? ¿Tú qué te metes, ah? Esta casa tampoco es tuya. Esta casa es de Lucho, por ende, mía. Esta es mi casa, y tú no nos la vas a quitar. Vamos a ver, vamos a ver. Esta casa, ¿quién la construyó? El papá de Lucho. El papá de Lucho. ¿Era tu papá? Pues no. Tu papá es este vejete que tampoco tiene que hacer nada acá. Así que los dos se me van a echar huaca de una vez. Ya, he dicho. Pero, ¿cómo? ¿Qué? Es una mala. Esta bruja quiere apoderarse de todo. ¡Qué barbaridad! La ley me ampara, a ustedes no. Un momentito, reina. Eso también es mi casa, y tú no puedes ir sobre ella. Sí. Sí puedo, soy la esposa de tu hermano. Así que sí puedo. Lucho, no pienso quedarme en la calle mientras estos mantenidos vividores se quedan en una casa que no les pertenece. Lucho. ¿No piensas decir nada al respecto? Charo, reina, reina, reina tiene algo de razón. ¡Sí! Esta también es nuestra casa, y yo no quiero molestarnos, pero si no alquilamos nuestro segundo piso, entonces no vamos a poder mantener a nuestros hijos. Aunque, si conversamos podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Acá el único acuerdo que vamos a llegar es que los que no tienen nada que hacer se van ya, ya. Ah, ah, Lucho, no pienso seguir viviendo en el mismo techo con tu ex. Charo, es de la familia. ¡No! ¿Acaso ya se apega González? No, yo sí, yo soy la esposa de tu hermano, y no pienso seguir viviendo bajo el mismo techo con tu ex. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Tú has visto eso? Yo nunca he visto. Nadie va a desalojar a mi vieja, y me lo juzgué. ¡No, si soy yo la que se va! Charo, ¿le estás dando la razón? No, Tere, pero si tú no piensas hacer nada al respecto, yo no voy a soportar vivir bajo el mismo techo que esta mujer. ¡Me cansé de esta situación! ¡Vamos, Juan! ¡Viejo! ¡Vamos! ¡Charo! ¡Vamos! ¡Charo, por Dios! Muy bien, finalmente alguien entendió. Aprendan de la fingidaza. Así que ya, haciendo maletas, para ayer, para ayer. Yo tengo dignidad, Joel, y si quieren que me vaya, me voy. Pero, vieja, no nos podemos ir. ¿Cómo que no? Ya está decidido, Joel, nos vamos y punto. Y que no puedes hacerle caso a una loca de reina. Ya no soporto más a esa mujer, así que nos vamos, Joel. ¿A dónde nos vamos a ir? No lo sé, ya veremos. Pero, vieja, yo no me quiero ir, Pe, no vamos a andar como indigentes, Pe, no seas malo, Pe. Mira, hijito, si quieres quedarte, te quedas, porque a ti nadie te ha votado. Está bien, vieja. Sabes que yo nunca te dejaría sola. Entonces, ayúdame, ayúdame, que no quiero demorarme más, ¿sí? Me saca la del cancho y doble. Lucho, vamos bajando a las otras cosas. Don Gil, por favor, me vaya desocupando ese de cuarto. Ahí vamos a dormir mi marido y yo. Ah, se puede llevar su colchón con mapa. ¿Qué onda? Don Gil, usted no se va a ningún lado. Así se habla, hermanito. Reina, esta casa la construí con mi viejo y no vas a venir a tomar decisiones. Sí, tú no votas a nadie de esta casa. Sí, yo no me muevo de aquí. A mí me tienen que sacar a la fuerza. Lucho, llama a la grúa. Vamos, a traerles otras cosas. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. ¿Cómo va? Hermano, cada día me decepcionas más. Después de todo el daño que le hiciste a la Charo, ¿vas a permitir que quien fue tu amante la bote en nuestra casa? Qué feo, hermano. Qué feo. Bueno, no perdas más tiempo. Anda a su maleta y dile a Jaimito que nos vamos. Deja acá, de matinee. Charo, Charo, no tienes por qué hacerle caso a Reina. Lo siento, Pepe, pero no soporto más esta situación. Pero esta es mi casa y yo decido si te quedas o no. Te lo agradezco, pero a esa mujercita me colmó la paciencia. Ya la aguanté lo suficiente y no pienso quedarme un segundo más. Tío, tío, tranquilo, yo ya lo intenté y no, 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 no duré comenzarla, tío. ¿Entonces se van? Sí, Pepe, nos vamos. No puedo creerlo. Estábamos muy bien hasta que esa mujer llegó a esta casa. Y todo por la culpa de mi viejo, por Dios. Yo ya tengo mis cosas lisas, estoy dejando algunas, te las encargo. Por favor, no dejes que esa mujer me las vaya a botar o a vender o qué sé yo. Charo, Charo, escúchame. Esta siempre va a ser tu casa. No, Pepe. Ya no. Vamos. Jaimito, arregla tus cosas que nos vamos. ¿Qué? ¿A dónde nos vamos? No lo sé, pero nos vamos. Ya después te cuento, hijito, nos vamos de esta casa, no vamos a vivir más acá. Vieja, vieja. ¿Pero por qué? Vieja, vieja, pero fuera de vaina, ¿dónde nos vamos a ir? No lo sé, Joel, ya veremos, yo tengo una platita, ya veremos, hijo, no sé. Vieja. Vieja, tranquila. Vieja, tranquila. Ya, todo va a salir bien, ¿ya? Perdónenme, perdónenme por ponerlos en esta situación. No, vieja, si tú no tienes culpa de nada, ¿no? La culpa tiene mi viejo por permitir todo esto, ¿no? Y tú tienes toda la razón, no tienes por qué soportar a la loca esa de reina. Tranquila, que ya nos vamos a ir por un futuro mejor, ¿ya? Gracias por entenderme, hijito. Sí, vieja. Va bien, este, antes de irnos, dame unos minutitos, ¿ya? Que quiero despedirme de alguien muy especial. Ay, mía, mía. ¿Por qué publicarás pura tontería? Vamos a comentarle. ¡Ay! ¡Ay, señor! Joel, ¿por qué no tocas la puerta? ¿Puedo bajar a abrirte? Es que por acá es más rápido. Tengo algo que decirte y... Y que tú debes saber. Vengo a despedirme. ¿A despedirte? Sí. ¿A dónde te vas? ¿Me permites? Sí, claro. Gracias. Con cuidado, por favor, Joel. Con cuidado. Tranquila, tranquila. No sé, nos vamos... ...hacia el rumbo, hacia lo desconocido... ...donde nos lleve el destino. No entiendo. Mi vieja, Jemito y yo nos vamos de la casa... ...porque la señora reina se quiere apoderar de la misma y... ...y mi vieja tiene su dignidad, pues, ¿no? Y no podemos vivir bajo el mismo techo, ¿tú entiendes? A ver... ...¿la señora reina los quiere votar de su casa? No, a nosotros nadie nos vota. Nosotros nos vamos, yo soy distinto. Ay, Joel. Me siento mucho. Qué pena. No, no llores, no llores. Yo sé que nos vamos a volver a ver pronto, ¿eh? Sí, yo también pienso eso. Sí, sí. Sé que va a ser difícil. Que superes, que no estemos cerca, pero... ...tranquila, ¿eh? Bueno, pero ni modo, Joel. Sí, tranquila, tranquila. Yo sé que esa amistad que nos une... Escúchalo bien, chiquita. Esa química que hay entre nosotros dos... ...jamás morirá. Never in the life. Never, never. Forever. Amigas. Joel, mira. Tú tienes mi teléfono. Me puedes llamar cualquier cosa. No sufras, no sufras. Yo sé que lo vas a superar, tú eres fuerte, ¿eh? Hey, 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 hey ¡Gracias!